Listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, listo, ahora sí Continuamos en directo muchachos Vamos a ver cuántas partidas Cuántas partidas no, cuántas bajas máximas nos hacemos en una sola partida de duelo por equipos Así que vamos a darle Vamos a darle, vamos con ¿Con qué? Vamos con torreta con espectro y con los raps Vamos a ver si por fin alcanzamos la meta de las 70 bajas en una sola partida A ver, aquí Nos mandaron al al equipo más basura que puede existir Dos prestigios más en el otro equipo Perfecto Hay uno acá, atrás Uy Con el nuevo MVP por si algo ¿Qué? ¿De dónde? Ah, qué asco No Acá hay uno Pero es que todo el mundo está en el medio ¿Dónde está mi equipo, parce? No, es que no les puedo Puedo exigir mucho No les puedo exigir mucho a este equipo No, pero qué Ven arriba No, magica No lo puedo creer No Bueno ¿Parses en serio? ¿Me toca a mí matarlos? ¡Hijo de puta! ¡No, para! Ay, pero ¿por qué no lo mata? Es que no lo entiendo No, este equipo es que es una basura completa No, es que es por si algo está en su casa Para más adelante Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya No, pase ¿Qué hace allá en el fondo con una ligera? No Todo en el medio Vamos a matarlos Siento que no entran las balas ¿Qué pasa? Uf, se me está subiendo muchísimo el ping pong Por el tema de streamear No importa, no importa No haga nada así No, pero es que como Como se esconden ahí No entiendo No, marica No me puedes llamar Estorbo Estorbo No Por acá otra vez Ahora están largas Rápido Uy Por acá No Aquí te No No, 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 no Es que no No Quítate Quítate Por favor Quítate ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, ¿de dónde? Ay, ¿de dónde? Ah, esos estorbos Pero no entran las balas ¿Qué pasa? Eh Acá hay una Me vendí Me vendí esa baja Me vendí esa baja Muchachos Hace muy mal Vamos perdiendo ¿En serio? No No lo puedo creer No Me lo puedo creer Qué equipo Tan malo Tengo No Ay, vea Se nos bajaron A todos allá arriba Cuidado ¿En serio? No No Más ¿No? ¿Ay, mira No 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 I Casi No 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 Acá Entré, entré, entré Ya no nace por ese lado Tengo que remontar eso Vamos, vamos Vamos Raps Vamos, vamos Me entran las balas y tú que me entran las balas Vamos, vamos Creo que mi rachas mate porque si no va a perder Vamos, vamos, vamos Raps Vamos espectro, vamos Vamos Bien Vamos, 55 bajas Excelente Remontada de pica Jugando solo porque es que no tengo equipo Jajaja Ay no Bien Bien, bien Que partida, que partida, que partida Me gustó Con lag incluido Remontada suprema muchachos Esto no se ve todos los días Saben que solamente por eso Tienen que darle like Si o si Jajaja Hay que darle like muchachos, ya saben Jajaja A ver que están diciendo estos gringos Jajaja Jajaja A lo último empezamos a matar como Como Dios manda muchachos A diestra y siniestra Ufff, 55 bajas en vuelo por equipo Not bad, not bad No 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 No